Apenas tres días antes de concluir el 2018, el Instituto Estatal Electoral de Baja California aprobó los lineamientos de paridad de género para el acceso a las diferentes candidaturas, pero lo hicieron desde un enfoque que privilegia la reelección de los varones que están hoy en el poder, dejando en un segundo plano la acción afirmativa en favor de las mujeres. Baja California es el único estado que en el 2019 tendrá una elección para renovar la gubernatura, las presidencias de sus cinco municipios y sus 25 diputaciones locales. Activistas en pro de los derechos de las mujeres presentaron a inicios de diciembre una propuesta de lineamientos de paridad en el que solicitaron que se dieran a las mujeres candidaturas a la alcaldía de tres de los cinco municipios, a nueve de 17 diputaciones de mayoría relativa y los números nones en las ocho diputaciones de representación proporcional, comenzando por el primero de la lista. Sin embargo, la legislación baja-jaliforniana no ha cambiado y la discusión en el instituto se centró sobre el derecho de los ocupantes de los cargos de elección popular a ser reelectos. Así, en los lineamientos para la paridad de género, se determinó que para la elección de los ayuntamientos se buscaría otorgar tres de las cinco candidaturas disponibles a mujeres, pero privilegiando la reelección de quienes hoy ocupan esos cargos. Aunque en un principio la propuesta de los lineamientos fue presentada y apoyada por representantes de varios partidos políticos, al final decidieron retirarse de la discusión y solo el PRI y Morena continuaron respaldando la propuesta. La exigencia del Frente Político de Mujeres, que reúne a mujeres de todos los partidos políticos, es que se haga efectivo el derecho de las mujeres a acceder al poder y sea efectivo su acceso. La impugnación que presentarán las mujeres del Frente este viernes contra los lineamientos de paridad de género llevará como fin no solo el acceso de las mujeres a las candidaturas con números nones disponibles, sino derogar o hacer que la ley estatal sea inaplicable en el futuro. Al final, la resolución que se dé en el Poder Judicial sentará un precedente no solo para la entidad, sino para la región.